Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En este video les voy a hablar acerca de cómo lo que ha sucedido con WhatsApp respecto a los nuevos cambios de las políticas es un mal copy es un error de redacción copywriting porque han generado una alarma por una mala redacción entonces ya había hablado en un video anterior que esto lo hacen todas las empresas recopilan información para generar publicidad de las cuales todo el mundo vive estos sitios, por ejemplo este que está hablando acá de las políticas de WhatsApp está viviendo de la publicidad de los datos que recopilan estas empresas esta de por acá no vive de eso, por lo tanto dice suscríbete al año esta otra vive de la publicidad y así sucesivamente los canales de YouTube viven gracias a la publicidad de esta información que recopilan estas empresas entonces para que tengamos claro eso, ¿qué recopilan? ya lo hablé en un video anterior, cosas muy generales, muy sencillas quedan unos perfiles aproximados de lo que son las personas pero que no miran en detalle todo porque no habría ni persona para ponerse a leer tantos millones de mensajes que suceden en el día ni supercomputadoras que alcancen a procesar toda esa información solamente lo que sirve a niveles publicitarios lo básico para poder digamos poder sacar unas tendencias y hacer publicidad lo digo como persona que me dedico a la publicidad digital muy bien, ¿cuál es el error del copywriting? es que mire, la alarma ya ha saltado por todos lados acá dicen que la superintendencia va a investigar a WhatsApp increíble, ¿quién sabe qué señor por allá no entendió? dijo, no, estos están violando los derechos entonces, ¿cuál es el mal copywriting acá? venga, analicemos esto, ¿dónde es que está el ejemplo de...? dalo acá, ¿sí? el servicio de WhatsApp, bueno, acá las nuevas políticas hay que aceptarlas porque el servicio de WhatsApp y cómo tratamos sus datos cómo las empresas pueden usar los servicios a los usados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp oiga, sus chats de WhatsApp acá es donde considero que las personas saltó la alarma porque se van a administrar mis chats ¿qué quiere decir? que la conversación con el tinieblo o la tiniebla seguramente pensaron muchos, ¿sí? con el amante pues ya todo el mundo lo van a compartir en WhatsApp y esto pues ya todo el mundo se va a enterar de aquí de mi aventura ¿sí? es que eso fue lo que sucedió ¿cómo nos asociamos con Facebook para ofrecer integraciones con los productos de las empresas? entonces ya las empresas, toda esta información privada mía ya todo el mundo lo va a empezar a saber ¿sí? qué mala redacción definitivamente, seguramente hay unos sujetos a los que les pagan miles de millones no creo que les paguen, pero sí les pagarán algunos millones por expertos, por realizar este tipo de copywriting y miren lo que dice acá aceptar esas políticas que entrarán en vigor el 8 de febrero después de estas fechas deberás aceptar, deberás ¿sí? eso no se hace porque eso es demasiada confianza ¿sí? sobre todo para un servicio que perfectamente uno lo puede cambiar por cualquier otro servicio para seguir usando deberás aceptar para seguir usando, ¿sí? se lo dicen a ustedes con varios meses de anterioridad pues entonces yo me cambio o sea, si yo tengo que aceptar que mis chats de Whatsapp sean alojados en Facebook ¿sí? ¿qué dijeron? me van a compartir cuando yo hablo con el tinieblo o la tiniebla con el amante pues entonces van a compartir esto en Whatsapp ¿sí? y si no lo acepto o sea, debo aceptarlo yo me cambio es que desde cualquier punto de vista es un mal copywriting ¿sí? un mal copy entonces las personas que redactaron esto les ha costado sencillamente a Facebook ahí sí miles de millones miles de millones porque Facebook obviamente necesita estos datos para integrarlo a su herramienta porque como lo dijimos en el video anterior las empresas necesitan necesitan estos tipos de datos para hacer la publicidad porque necesitan ganar dinero de alguna manera ¿sí? porque esto necesita un equipo de trabajo por lo menos a este ya lo deberían de haber echado ¿sí? al que redactó esto o al equipo que redactó esto pero esta gente se paga con algún dinero de alguna parte ¿sí? para un servicio gratuito entendamos eso entonces pues ahí está la situación ¿sí? tienen que vivir de alguna manera y si no pues como hace YouTube YouTube tiene un plan de pago ¿sí? un plan premium y tiene otro plan gratuito ¿sí? verá por ejemplo acá entonces para que entendamos eso ya les expliqué a quién llega la publicidad cómo se gestiona cuál es el objetivo qué información se maneja eso lo miré lo expliqué en el video de ayer acá en esta herramienta entonces para si alguna cosa tiene más dudas de qué tipo de información se puede compartir vean el video anterior que seguramente voy a dejar en la descripción entonces para tocar ese tema de cómo se debe redactar un copy es simplemente entender adaptar el mensaje al público al que se va a llegar y pensar cómo lo puede tomar esto lo hacen muchas empresas actualizan organizan la información pero acá se debe entender que los chats privados van a ser publicados en Facebook de alguna manera alguna persona se va a enterar de sus conversaciones secretas entonces hay que enfocar esto de otra manera para diciendo las mismas cosas pero con otras palabras más amables y dando a entender qué no va a ser de esa manera pero bueno eso ya es tema de otro video nos vemos entonces en un próximo video un próximo video Gracias.